Donde está la noticia está Telepaís, el muro de una vivienda cedió por la humedad y cayó por la intensa lluvia de anoche. Nicolás Cisneros está en el lugar con los hechos. Así es, muchas gracias, buenas tardes a todo el país. Estamos en la calle Víctor Eduardo, en la zona de Miraflores. Se acaba de caer un muro de una de las viviendas de este lugar. Estamos con el alcalde, Iban Arias, por favor, alcalde, si nos puede dar un reporte. Sí, fue mucho, mucho más el susto cuando nos avisaron que había varias personas afectadas, bendito sea el señor. Simplemente una niña subió sus dueños y lo que ocurrió es que ha caído un muro, que en vez de ser un muro de contención es un muro muy silvestre de ladrillo. Y claro, la humedad ha provocado que esto caiga, ¿no? Y ha caído sobre el caer. Pero lo que hemos descubierto además, aparte de esto, es la apropiación que tenemos de parte de vecinos de áreas verdes que ponen en peligro a todo este barrio, ponen en peligro a Víctor Eduardo, ponen en peligro. Eso es lo que nos llama la atención más, ¿no? Alcalde, hay personal de emergencia ya trabajando en el lugar, lo podemos ver. ¿Qué tipo de trabajo se van a realizar? ¿Se va a desalojar todo este sector? Sí, vamos a sacar todos los pies que han salido, vamos a prestar asesoramiento. El dueño que está ahí paradito es el dueño, ¿no? El abuelito de la niña que ha sido llevada al hospital está bien, es más el susto, ¿no? Pero vamos a asesorar y vamos a hacer obras de recapamiento en este lugar para evitar mayor humedad. Perfecto, muchísimas gracias, alcalde. Vamos a seguir caminando, vamos a seguir mostrando. Esta es la zona, en este momento ya está trabajando el personal de riesgos del gobierno municipal. Están retirando los escombros, al menos son seis personas las que están trabajando, están con arneces para evitar también una caída, porque todo este lugar ahora se encuentra en peligro de derrumbe. Tenemos entendido que esto ocurrió cerca de las 10 de la mañana, todavía se está trabajando. Hay una niña herida, vamos a tratar de hablar con alguno de los familiares. ¿Usted es familiar de la niña herida? Buenos días. Muy buenos días. ¿Usted es el abuelo de la niña herida, vive en esta casa afectada? No, no, no. ¿Es vecino? Soy vecino, vivo allá abajo. Y nosotros no hemos visto, sinceramente, porque esta humedad avanza desde qué tiempo será, porque allá al frente inclusive está peligrando esa casa. ¿Muchas familias viven en este sector? Muchas familias, muchas familias vivimos. Perfecto, muchas gracias. Vamos a seguir caminando, que la cámara se acerque hasta este lugar. Este es el abuelo, vamos a tratar de hablar con el abuelo de la niña que está herida. Buenos días, estamos en vivo para Telepaís, para la red Unitel. Cuéntenos, por favor, hay una niña herida, ¿es su nieta? Es mi nieta. ¿De cómo está? De cuatro años. Porque no la he visto, porque hace ratito, una horita debía estar aquí presente, porque yo he salido, he salido a hacer pequeña compra, porque ya me han llamado diciendo que el muro que se ha caído. ¿El muro se cayó? ¿Estaba en la habitación donde la niña estaba durmiendo? La niña estaba pasando clásico. Como tiene cuatro años, ya está inscrito en básico, como se dice, en ese estado, pasando clase. Entonces, dice que es de sopeicito, dice que no ha podido levantarse, creo que la ha debido... ¿Los descombros llegaron hasta donde ella estaba pasando clase? ¿Esta está bien? ¿Fue llevado a un hospital? ¿Dónde se encuentra? La han debido llevar, porque hasta ahorita no me he visto todavía. ¿Y ahora las demás personas o ella estaba sola en la casa? No, solamente, porque de otra, mi hija estaba pasando en otro cuarto también. ¿Y ahora dónde van a dormir? ¿Están desalojando la casa? ¿Qué le dijeron? Un pequeño cuarto que tenemos ahí abajo, ahí nomás tenemos que acudir. Ahí van a dormir, ¿cuántas personas? Bueno, seríamos, sería un pequeño cuarto, seríamos mi esposa, una cosa de 12 personas, así. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir mostrando el trabajo que está realizando la alcaldía, la gestión de riesgos, como ustedes pueden ver, lo decíamos, están con arneces, que lo han sujetado a uno de los postes de luces de la zona de la calle Víctor Eduardo, para poder tener la seguridad de no caerse. Esto era antes un camino, ¿no? Lo que era la acera que conectaba las dos zonas, esto es lo que se ha derrumbado. La niña, como nos explica el abuelo, la niña de cuatro años, según nos dijo el abuelo, estaba pasando clases en uno de estos techos de calamina. Ahí es donde se escucha el ruido y los escombros empiezan a caer. Tiene rasguños, según lo que nos indican las personas del lugar, está internada, la llevaron a un hospital para que se le realice una revisión médica, sin embargo, no hay más personas heridas. Por el momento, este es el informe desde la zona de Miraflores, en la calle Víctor Eduardo, a unas tres cuadras del Puente de las Américas. Y es que las intensas lluvias continúan haciendo estragos en la ciudad, y estaremos pendientes de la salud de la niña. De hecho, Heidi, tú tienes más información.